¿Qué es el presidente de la Unión Cívica Radical? Federico, si me escuchás bien, contámelo y te saludo desde aquí. Buenas noches y gracias por atenderme. Buenas noches, Carlos. Yo sí escucho bien. ¿Ustedes cómo están por ahí? Perfectamente, perfectamente. Te escucho bien. Bueno, Federico, primera opinión sobre el episodio ocurrido en La Nación, el Ministerio de Salud de La Nación, que le costó la salida al ministro Ginés González García, un verdadero papelón, una vergüenza esto, el hecho conocido como vacuna gay. Sí, tu opinión respecto a ese tema y qué relación habría con la provincia, porque desde el bloque de la UCR, de la legislatura de la Cámara de Diputados, se pide la creación de una bicameral sobre esto. Pero te escucho, por favor. ¿Sí? Yo insisto en que la bronca del vecino, de la vecina, del abuelo que está esperando ansioso para jubilarse, de los familiares que esperando las vacunas perdieron algunos familiares, de los que estuvieron aislados durante meses y no pudieron ver a sus seres queridos porque hicieron caso a la política de aislamiento preventivo del gobierno. La bronca de esa gente no se tapa con la renuncia del ministro. Me parece que el presidente tiene que dar explicaciones, porque por un lado hace dos días o tres la renuncia del ministro parecía que resolvía todo y hoy escuchamos mensajes del presidente de la nación en México junto a su par mexicano justificando a los vacunados VIPS. Me parece que es una barbaridad. Me parece que se pasaron de la raya en esto de querer estafar y de mentir a los argentinos. Nos hicieron querer más de un año que la prioridad era la salud más que la economía y nos enteramos la semana pasada que la prioridad era la politiquería más que la salud y más que la economía. Entonces me parece que el presidente le debe una explicación seria al Parlamento, a los partidos políticos, pero fundamentalmente a ese vecino, a esa vecina indignado por estas actitudes en un tema tan sensible, tan caro, tan especial y que tiene que ver con la salud pública, con la vida de los argentinos. No podemos dejar de mencionar de los más de 50.000 argentinos fallecidos por el COVID que nos aparecen con este escándalo. Bueno, el tema se va a seguir ampliando, las listas van a seguir apareciendo nombres nuevos. Y por eso te digo, esperamos una explicación urgente del presidente y no que trate de minimizar ni que crea que con la renuncia del ministro ese tema se resuelve. Nosotros creemos que acá hubo una decisión política del Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional es unipersonal. Los ministros son los fusibles o son las personas que el presidente pone para cumplir una función. Pero el Ejecutivo en la Constitución Argentina es unipersonal y el que debe responder es el presidente, en este caso, Alberto Fernández. Más allá que los chicos por ahí nos preguntan cómo es esto de que en la Argentina hay dos presidentes, un presidente y una vicepresidenta, que tiene más poder y que resuelve más cosas que el presidente. Esa es otra discusión para otro tema. Me parece que hoy tenemos que darle a ese vecino indignado, a ese argentino con mucha bronca, una respuesta contundente de la política. Decirle que no somos todos iguales, que no nos bancamos este tipo de cosas y que el radicalismo en este caso quiere dar testimonio de que va a ser todo lo posible para que estas cosas sean condenadas en los ámbitos judiciales y en los ámbitos políticos que correspondan. Porque es la única forma de recuperar el prestigio de la política y de recuperar la credibilidad de los políticos que, por estas cosas, día a día se va cayendo. Me incluyo, aunque es injusta la generalización, yo jamás haría una excepción de este tipo. Pero, repito, acá el presidente tiene que haber una explicación clara, contundente y cerretera. Vos planteaste lo de una bicameral. Fíjate a lo que se llega. El planteo de legisladores radicales. Pero hay senadores nacionales del radicalismo que están planteando un registro nacional de vacunados COVID que también le daría publicidad y transparencia al sistema. Pero mirá a lo que llegamos, que tengamos que crear un registro de los vacunados porque los del gobierno son tramposos y se envergüencean con las vacunas. Bueno, está bien. Punto sobre este tema porque me interesaba tu opinión sobre el tema de la bicameral. Pero vayamos a la cuestión político-partidaria. Vos sos vicepresidente primero del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. Lo que sí te pido respuestas breves en virtud del escaso tiempo que tenemos. La situación del partido en la provincia. Me interesa la situación del partido en la provincia y cómo va el proyecto de la creación del Frente de Frentes. Yo creo que está demorado por la interna del socialismo. Pero, ¿siguen pensando en la posibilidad de sumar al socialismo o a una parte del socialismo a ese frente grande para enfrentar a las elecciones tanto de este año como la del 2023? Seguimos pensando el radicalismo a partir de su unidad recuperó centralidad como partido con más fuerza y más desarrollo territorial para convocar a las otras fuerzas. Y seguimos pensando que el socialismo, todos los sectores del socialismo, tienen que integrar este frente entre los partidos de la oposición, que no gobernamos Santa Fe ni gobernamos la nación. Y este frente no tiene que ver solamente con la posibilidad de recuperar la gobernación en el 2023 en Santa Fe. Tiene que ver con algo mucho más grave, que es ponerle un freno al kirchnerismo en las elecciones legislativas del 2021. El kirchnerismo ya ha demostrado que se viene por todo, que no le interesan las instituciones, ni la división de poderes, ni la propiedad privada, con un poquito más de poder, con un poquito más de número en el Parlamento, nos lleva puesto. Así que debe ser una responsabilidad política. Por eso convoco a los socialistas a ponerse del lado de esa mayoría de argentinos que le tienen a los políticos que no somos kirchneristas, que nos juntemos y le pongamos un freno al kirchnerismo. Pero no solo Miguel Lifchit ya dijo casi, casi que dijo que no, sino que también se oponen nada menos que los dos principales intendentes de la provincia, que son Pablo Javkin y Emilio Jatón. Por ahora suena como muy verde ese frente incorporando a esa gente. No es algo fácil, no es algo sencillo, no es algo que se pueda lograr de un día para el otro, porque hay muchos intereses. En algunos casos hay excusas, digo yo, de tipo dogmáticas o ideológicas, pero yo le pido algo a Miguel Lifchit y a los socialistas y a los intendentes de las dos grandes ciudades que escuchen a la gente, que hablen con los vecinos, que hablen con las instituciones, que hablen con los padres de las escuelas, que hablen con las víctimas de la falta de seguridad en Santa Fe y que le pregunten si es bueno o no que la oposición santafesina, que no tiene que ver con el kirchnerismo, se una para ponerle un freno al kirchnerismo. Cuando hagan ese ejercicio de escuchar a la gente, me parece que van a reflexionar y se van a poner a trabajar en el mismo sentido en el que lo está haciendo la Unión Cívica Radical en sus distintas líneas, en sus distintas matices, en sus distintas expresiones. Está bien. Y en Reconquista, vos que seguís de cerca la situación política de Reconquista en general y en particular la Unión Cívica Radical, ¿cuál es la situación habida cuenta de que en el Consejo se llevan como perro y gato prácticamente, paulético, en el resto de los concejales radicales? Y es muy difícil verlos juntos a los radicales. Se hace recordar incluso a las antiguas divisiones que tenía el peronismo cuando el peronismo perdía las elecciones en Reconquista. ¿Cómo ves la situación en la ciudad de Reconquista del radicalismo? Yo quiero creer que Paoletti es una circunstancia electoral de un espacio político que no acompaña sus posiciones políticas. Quiero creer que el radicalismo en Reconquista, y cuando digo quiero creer es porque charlo con radicales de otros sectores, de otros matices, de otras líneas distintas a nuestro espacio y tienen la misma preocupación que la inmensa mayoría de los argentinos, que tenemos que juntarnos los radicales y a partir de ahí convocar al resto de las fuerzas políticas para ponerle un freno al kirchnerismo. Más allá de Paoletti, pero sí, tenemos que hacer el ejercicio de hablar con él e intentar persuadirlo de que se sume a esto. En mi caso no tengo problemas de hacerlo, pero no quiero personalizar ni creer que un apellido pueda obstruir la posibilidad de que la oposición, los que no gobernamos el país y los que queremos un país distinto, juntemos esfuerzo, juntemos ideas, juntemos ganas, juntemos nuestras fuerzas para, vuelvo a repetir, por cuarta vez, para ponerle un freno al kirchnerismo. Esto es lo más grave. Ya vimos el avance sobre la propiedad privada, vimos el avance sobre el poder judicial y ahora vimos la derretización de la salud pública con este manejo escandaloso de las vacunas VIP. O sea que los que gobiernan nuestro país no tienen límites o por lo menos pretenden no tener límites y ese límite se lo tenemos que poner los políticos decentes, los que queremos una Argentina distinta, donde funcionen las instituciones, la división de poderes, los controles, el parlamento. Bueno, la última, y te pido que sea cortita la respuesta, si es posible, 30 segundos. En caso de lograr ese frente de frentes, ¿apoyarían a Miguel Lifshitz como candidato a senador nacional por ese frente? Muchos radicales, y respeto a su opinión, incluso en mi espacio político, creen que es el mejor elector y hay que aprovecharlo. Yo, en bastante soledad, planteo que lo rescato a Lifshitz incluso para otras candidaturas, pero el senador nacional debería ser de la Unión Cívica Radical, porque garantiza un senador nacional que va a ir a un bloque con un respaldo de un partido histórico de más de cien y pico de años y que garantiza en serio ponerle freno al kirchnerismo en el Senado de la Nación. Por eso creo que el senador nacional, que encabece la lista, debe ser de la Unión Cívica Radical, porque es un partido que da esa garantía, como ningún otro, y lo digo con mucho respeto. Gracias, Federico, por tu tiempo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Al contrario, que tengan buenas noches. Chao. Federico Ope, vicepresidente primero de la Unión Cívica Radical del Comité de la Provincia. Última pausa.